Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este nuevo video lleno de esencia navideña. Así es, porque Poké X Games lanzó un parche donde regó toda la esencia de Papá Noel. No solo trajo cosas estéticas como nieve en las ciudades y muchos pokés coloridos, también implementó misiones y cosillas para interactuar como todos los años. Así que pasaré a leerles un poco el parche que nos acaban de compartir hace dos días. Esta primera parte es llevar toda la decoración a todo el mapa y desplegar el ambiente navideño, así como algunas noticias que seguirán en el tema. Invasiones de Eevee en las ciudades y en las zonas de Hunt, evoluciones dependiendo cada elemento. Por ejemplo, en las ciudades van a aparecer Eevees, en una zona de Hunt de tipo fuego van a aparecer Flareons y en una Hunt de tipo agua van a aparecer Vaporeons. Así que pueden ir a buscarlos en cada invasión para aumentar su captura y su Pokédex se vea más lindo. Al iniciar sesión en el juego, el jugador tendrá la opción de cobrar recompensa diaria. Si no ingresa un día, no hay problema, puede cobrarlo al día siguiente. Sin embargo, hay un número mínimo de días del mes que el jugador debe ingresar para recolectar todas las recompensas. En Navidad, este número será de 25 días y los otros meses, el predeterminado será de 21 días. Después de recoger todas las recompensas, el jugador tendrá derecho a una recompensa adicional que no forma parte de las recompensas mensuales. La recompensa diaria de regalos es variable según el nivel del jugador. Entendemos que un artículo muy bueno para un nivel 100 es inútil para un nivel 300. Eso suena muy bien. La lista de los artículos de regalo diarios de los niveles y sus recompensas se anunciarán en otro momento. La recompensa de regalo diario solo se puede canjear una vez por cuenta, pero el jugador puede elegir de qué personaje obtener esta recompensa. Prácticamente Pokémon te dice, si tú tienes una cuenta con muchos personajes, pon la recompensa en tu mono level alto porque si no, no vale la pena. O bueno, no es que no valga la pena, pero es la manera más adecuada de sacarle provecho a este evento o a esta nueva actualización. Como dato adicional, el primer regalo diario es un robot que te ayudará a crear muñecos de nieve para obtener tus tokens diarios canjeables en el Trade Center. Solo podrás obtener 20 tokens diarios y si deseas darle un toque estético, puedes usar un comando para que se vea más bonito. Y amigos, dejé lo más interesante para el final. Este año, como todos fueron buenos, Papá Noel decidió enviar la esencia navideña a 10 ciudades para darles un bono a todos los jugadores. Estas esencias enviadas se concentran en un enorme globo mágico y brillan de acuerdo con la bonificación otorgada por el anciano. ¿Eso de anciano? Así viene traducido, yo no lo dije, eh. Después del intento fallido de detener a Noel Bot el año pasado, el equipo Rocket después de varias pruebas tuvo éxito y envió al muy temido robot para destruir estas máquinas y poner fin a la felicidad y al espíritu de Navidad. El papel de los jugadores es evitar que Noel Bot ataque la esencia navideña y preservar la bonificación que se otorgará al final de cada intento de destrucción. ¿Eres capaz de esto? Nos pregunta Pokémon. Se necesitarán 200 fichas de muñeco de nieve y algunos artículos más que se pueden consultar en la tienda del árbol para crear el arma de bola de nieve y defender la esencia navideña. Nota, es de suma importancia tener la pistola bola de nieve para asistir al evento. Tendremos otras formas de obtener la pistola bola de nieve, pero la mejor y más rápida es a través del muñeco de nieve, así que usted atento. Y pues bueno amigos, qué bonito evento sacó Pokémon. Tristemente me da mucha flojera, al menos que valga la pena, pero bueno, ya lo estaremos viendo al pasar de los días. Aún faltan más cosas del evento, pero lo van a implementar al pasar del tiempo, no sé en cuánto tiempo, pero yo creo que para iniciar diciembre Pokémon se la rifó, ¿no? Como que al inicio del mes lanzó todo el espíritu. Así que amigos, ya saben, estén atentos a las invasiones para que capturen sus ibis y sus evoluciones. También estén atentos con su muñeco de nieve para que hagan tokens y puedan conseguir la pistola de nieve que la van a necesitar sí o sí. Y también conéctense de vez en cuando para recibir la recompensa diaria para que puedan desbloquear algunos objetos y también el traje de navidad de este año. La verdad, sinceramente creo que Pokémon está viendo bastante por nosotros, ha sacado bastantes cosas buenas, aunque muchas para nivel alto y para la gente que es nueva y que es bastante inexperta. Como que los están haciendo a un lado o al menos no noto ese tipo de atención, aunque bueno, a lo mejor algo se me pasa y no me doy cuenta. También les quiero pedir una pequeña disculpa porque sé que el video de 12 horas no lo he subido, pero no se preocupen, el 12 horas en Carvana ya lo hice. También grabé los segmentos del stream de lo que necesito para el video, solamente que he estado un poco ocupado porque estoy a final de semestre y no he tenido tiempo para dedicarle al video, ¿no? A la edición. Así que amigos, no se preocupen, este video es sobre navidad, el que sigue va a ser un 12 horas y el que sigue va a ser un video hablando sobre una hunt que a mí me gusta bastante y que espero algún día me deje muchísimo dinero y también un shiny hariyama. Algunos ya sabrán de qué hablo porque lo comento todos los días en stream. Pues nada amigos, sin más que decir, yo soy Inés, muchas gracias por asistir conmigo otro día más y nos vemos en unos días o si no hoy mismo en un directo por Twitch. Nos vemos amigos, cuídense mucho.